A un presidente, le digo predo, vicepresidente, vivo Camilina A un presidente, le digo predo, vicepresidente, vivo Juan y Mileto A un presidente, le digo predo, vicepresidente, vivo Juan y Espina A un presidente, le digo predo, vicepresidente, vivo Juan y Espina Noni A un presidente, le digo predo, vicepresidente, vivo Camilina A un presidente, le digo predo, vicepresidente, vivo Juan y Mileto A un presidente, le digo predo, vicepresidente, vivo Juan y Espina A un presidente, le digo predo, vicepresidente, venido predo, vicepresidente, vivo Juan y Mileto A un presidente, le digo predo, vicepresidente, vivo Juan y Espina A un presidente, le digo predo, vicepresidente, vivo Juan y Mileto A un presidente, le digo predo, vicepresidente, vivo Juan y Mileto A un presidente, le digo predo, vicepresidente, vivo Juan y Mileto Let's go Let me hear Let me hear Let me hear Let me hear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!